Bueno, pues ahora me encuentro aquí en el domicilio del buen amigo, el cual me está prestando su domicilio para que nos comente cómo es que él está trabajando, cómo elabora su producto desde el principio. Esta es la parte básica de su trabajo. Ahí comienza su trabajo, comprando el producto, ¿no? Así es, aquí se coge el producto, lo que es la materia prima, el elote. Posteriormente se selecciona, hay dos personas que tengo aquí ayudándome, son las que seleccionan el elote, lo que se va a hervir. Y los más pequeños son los que se rebanan, ya se selecciona la cantidad del elote. Y miran, son los que se rebanan ahorita el elote. ¿O es de acuerdo a la madurez? ¿En qué? ¿Del el elote tierno? No, de hecho el elote cuando llega recio, llega recio. Y cuando llega regular, llega regular, llega parejo. Como son huertas que son de riego. Sí. Prácticamente, el elote, pues dependiendo cómo es usted la temporada, es cómo llegan tiernos y llegan recios. No, precisamente, es un elote que viene recio y se selecciona tierno. Son diferentes. Si viene tierno, viene tierno parejo. Ajá. Y ya el que viene más abiertito de granos, es lo que se va rebanando y los más pequeños. Ya el grande, pues se va a hervir. Como ahorita que ya está la olla puesta ahí, ya está la olla puesta que se va a hervir. ¿O son los que se están hirviendo ahorita? Sí, sí, sí. ¿Y de...? ¿Cuánto tiempo se estaba para preparar desde que lo pelan? Mira, el tiempo de... De hecho, el hervir, el hervir ya un elote en una vaporera como aquellas que está cerrada totalmente. Sí. Se lleva de una hora a una hora y cuarto. Ya ha hervido el elote. Sí. Así en sí, entre el elote y el esquite se lleva dos horas. De doce y media a dos de la tarde, dos y cuarto de la tarde. Ya está todo listo. ¿Listo para la venta? Sí. Pero ahorita estamos, este... Lo estamos rebanando, preparando que este es para el esquite. El elote que viene limpiecito, mira, como estos son elotes que se rebanan para el esquite. Si tuviera por decir algo... El elote a veces viene manchado, no viene podrido. Se mancha por el agua que retienen en sus hojas. Sí. Pero no es que venga un elote podrido o que se meta el elote podrido. Por ejemplo, este, mira, este nada más se le... Este está manchado, no está podrido. Sí. Mira, este no tiene ni gusto, no mantiene nada, mira. No está podrido, pero se le quita la puntita para rebanarlo. ¿No tienes un solo proveedor o vas a cambiar? No, 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 yo tengo un solo proveedor, un solo proveedor. ¿Por qué? Porque ese proveedor ya sabe, ya sabe la calidad de este, delote que necesito para mi venta. Sí. No es que le compramos uno. Aquí en Martínez existen como tres, cuatro proveedores. Que le venden a todos. Que le venden a todos. Sí. Pero el que yo tengo no está... Ese viene de Tezitlán, Puebla. Ah. De por allá es. Incluso, mira, todo el pelito. Hay elote que lo están pelando, pero ya viene sin pelo. Sí. Y hay algunos que lo trae, pero ya no es fácil quitárselo, sino ya se le quita cuando se hierve. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que agarra, mira. Así rebanamos todos los días que Dios nos da vida, mira. Ya no tienes un día de descanso. Pues mira, como esta la mañana la agarro, no precisamente de descanso, porque pues hacemos... Un día que no labores. ¿Mande? Un día que no labores. No, pues en ocasiones sí, pero yo hago la venta y mando las personas que tengo ahí para la venta. Ya mucha práctica, mira. Ahí está, llevamos 22, casi 23 años, este, vendiendo elotes y todos los días es esto. ¿Ha tenido algún accidente? Sí. ¿En qué? En que en ocasiones el elote, como a veces viene muy húmedo, muy húmedo, entonces se resbala, el elote se resbala, así como va la velocidad, se resbala y lo que pasa, entra aquí, mira. Aquí, en esta parte. Sí. ¿Y qué será? Pues ahí ni modo, son accidentes. Ya está el cuchillo, hasta tiene la forma, creo que tiene la forma. Ah, porque es el lado que se ocupa para esto. Sí. Y estos cuchillos se ocupan exclusivamente para rayar y los que tengo para laborar allá en el centro son otros, no son los mismos. Eso es en cuanto a un incidente, ¿algo chusco o raro que te haya ocurrido? Pues lo más chusco que una ocasión lo que me ocurrió por el tiempo que lo tenía encima, puse mis elotes así como están ahí en esa vaporera, pero increíblemente se me olvidó ponerle agua y le metí el fuego directo que tiene un quemador directo y me perforó todo, se quemó todo, además la olla se perforó. ¿A quién ya será culpa? Pues a nadie, ¿por qué? Porque pues esa fue mi... Sí, por el tiempo que ya lo tenía encima, se me olvidó y yo pues con la... Sí, no, pues ya le prendo. Y sí, sé que eso fue lo más gracioso, no, del que había pasado. Uno como cliente, no solo uno, sino bueno, todos los clientes, la gente que te ve allá en el centro donde ya estás despachando el producto, pues nada más lo piden y lo sirve, pero no saben que detrás de lo que está allá, digamos en el supuesto, hay un proceso... Muy laborioso, muy laborioso y de tiempo. Afortunadamente yo tengo mis dos personales aquí para... son los que pelan y seleccionan el elote y yo soy la persona que los va a preparar, los rebana y los llevo a la venta, pero a veces la gente dice, oiga, ya no me tocó, ¿por qué no trajo más? Pues no se puede llevar más porque la verdad el producto se eleva de precio y es imposible comprar más porque si compras puros elotes, pues no tienes para comprar mayonesa, no tienes para comprar queso o si compras poquito, pues ya no te da. Tienes temporadas, listos hoy, en el año de tal, las dos meses se venden más que otros o cuando hace calor, cuando hace frío o es todo el tiempo, no te merma, no te va. No, 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 esto merma, esto merma. Mira, a veces el elote, mira, sin darse cuenta, este pequeño bichito es un gusanito del elote que viene aquí adentro, pero pues si se logra ver, se saca, se sale limpia, como ahorita. Pues ya ahí se pierde porque se pierde o lo saca en el esquite, lo saca cuando se hierve. Pero son cosas que aquí, y la venta de este producto, si baja, en temporada de verano baja. Ahorita por el tiempo fresco, el tiempo que se amerita de la temporada de invierno, se eleva, pero no se eleva tanto. Es una venta prácticamente normal, o sea, simplemente que, pues nomás no puede llevar más, no se puede. ¿Tú ocupas todo, por ejemplo, el elote y el grano, no? Pero ya el olote, se llama olote. Ese olote ya. ¿Algún otro uso lo vende? No, mira, ese olote, todo ese ya para mí es desecho. Pero ahí dice que lo coja. A ese viene una persona que me surte a mí la leche, que me surte la leche que le pongo al esquite, ese se lo lleva para su ganado, porque ese es para el ganado. ¿No se lo vende? No, yo quisiera que, no, no se lo lleva, yo se lo regalo porque él viene y la levanta y se la lleva. No, yo se la doy. Pésame tu cuchillo. Este se fue, se le fue la... Y estos cuchillos deben estar totalmente filosos. Así, nomás para sentarlos, el filo ya lo tiene. Ya lo tiene, además que hay que darles una sentadita porque sí. Si no, mira, luego se ve que el cuchillo nomás le revienta el grano. Mira, aquí está la muestra. Eso significa que nomás lo está reventando. Lo revienta. Y cuando tiene filo, solito se va el cuchillo sin hacer ese tipo de salpicadera. Se desapica. Y luego se siente. Pues qué bueno que tienes este oficio, ¿no? Y te gusta, lo haces con mucho amor y aparte, pues, te ha dejado muchas las situaciones. Pues mira, es una situación que vendemos y, pues, de una forma tenemos que sacar, tenemos que ver cómo subsistir en la vida. Ya sea de albañil, pues, por muy sencillo que sea el trabajo, mientras te guste, todo te va a salir bien y todo te sale bueno. Hay mucha gente que está en el extranjero que alguna vez te ha comparado aquí un producto y ha dicho, bueno, yo quiero hacer un reportaje de esto y lo otro porque yo los conozco, los extraño. Y espero que este video sirva para que la gente vea. Pues yo tengo muchas gentes en el extranjero, amigos, amistades, familiares y todo eso, que les gusta mi producto, que les gusta mi producto. Y, este, y, mira, todo si te das cuenta, pues todo está en, súbele un poquito más eso, Heidi, para que se hierva de volada. Este, te das cuenta todo es en, pues, en lo que se forma en un trabajo, todo limpio. Lo que es elaborar, menos, 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 menos. Así, así, a ver. Ajá. Todo lo hacemos, tratamos de hacer lo mejor posible, porque es un producto, pues, comestible. Sí. Te hago muy noble también. ¿Mandé? Muy noble. Así es, y si se da cuenta, mira, no estoy muy rápido rebanando. Pero con la práctica. Volada estoy llenando esta tina. O sea, que si yo lo quiero hacer, vamos a ir muy lento. Pues, sí. Sí, sí. Si te das cuenta, yo te estoy rebanando casi. Si me tomas el tiempo, sin distracción, nada, te estoy rebanando casi 10 elotes por minuto. En esta velocidad, tranquila, porque puedo hacerlo más rápido, pero también es más riesgoso. Sí. Pero mira, con este ritmo que llevo, en cuestión de minutos, y si te das cuenta, el elote va parejo. Parejito, no te quedas enterrado. No, se lleva un solo ritmo. Mira. Mira, si te das cuenta, checa los olositos que están ahí, van prácticamente en mismo nivel. Sí. ¿Eh? ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuántos minutos tienes de que estamos aquí? Mira. En unos 5 minutos más de acá, y estamos llenando esta tina. Llegamos con 10. Ah, para que veas. Nada más en 10 minutos. Sí. Ahorita vas a ver. Sin distracción. Yo tengo un video ahí, es que subimos a YouTube, de cómo se rebana el elote. Por ahí aparezco, así se dice, se saca el tema, cómo se rebana, así se rebana el elote. Ajá. Y ahí aparece. Ajá. Y ahí estoy con otra, con otra, en otro tiempo, en otro espacio. Sí. ¿Eh? Y todos son los elotes que tenemos ahí almacenados, mira. Pues bueno, pues me dio mucho gusto que me hayas prestado lo más valioso que es tu tiempo. Y ya vimos cómo elaboras desde el principio, por último, que metes ahí en el parque. Esos son los elotes que se hierven, mira. Sí. Esos son los elotes que se meten para hervir. ¿Eh? Bueno, pues te agradezco que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu lugar, en tu domicilio, donde, como te decía, empiezas la elaboración del elote, el esquite y todo lo demás. Así es. Bueno, pues. En un rato más vamos a estar en el parque para ver cómo que ya llega el producto elaborado a los vasitos. Así es. Después de aquí ya nos vamos para allá, que serán a las 3 de la tarde. Estamos, si vamos al mismo ritmo. Primero digo 10 minutos para las 3 estamos allá. O a las 3 de la tarde estamos ya en el centro. Con todo este producto ya rebanado. De esto, mira, voy a sacar 3 tinas llenas de estas. ¿Y qué tiempo tenemos rebanando? 12 minutos. Nada más deja que te llene esta en cuestión de minutos. Entonces. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es tu receta secreta? Pues la receta secreta, pues así como es secreta no se puede decir. ¿Eh? Pero si hay ¿no? No, si claro que si hay, si hay. Más que nada mira aquí lo que importa es la atención. Si. Esa carisma que tiene uno para atender. Ok. La amabilidad, la cortesía, el producto lo maneja uno de una manera tan drástica que uno debe ser, uno debe ser como un mago. Ok. ¿Eh? Y veo que también vende otro, otro, otro producto que no lo haría. Es el que lleva esta. Ah, bueno. Ese producto. Sí. Aquí en Martínez de la Torre nadie vendía. Fui el primer hitito que lo sacó a la venta en el 2015, en junio de 2015. Puse en práctica nada más lo que son tostitos, en tostitos verdes. Sí. ¿Eh? La innovación nuevamente conmigo. Sí. Fue eso. Bueno, entonces al ver que la competencia, al ver que eso se vendía, pues mire ya todos también se extendieron y ya se extendió eso. ¿No tuviste ningún problema con que, digamos, que entre comillas te copiaran? No, porque cada quien lo vende diferente. Y mira, el que va a vender, va a vender. Y el que no, pues ahí es su problema, ¿verdad? Esa no es receta tuya. Esa, esa. ¿Y desde dónde? Eso vino por la iniciativa de un agente de venta de Veracruz. Pero yo lo, yo lo implanté aquí. Yo aquí lo, lo puse en práctica y resultó. Y ahí está. Porque nadie vendía este producto. ¿Qué es lo que lleva ese producto? Ese producto lleva esquite, mayonesa, queso, chile, limón, salsa, queso amarillo y leche. Todo el producto que tienen, le están poniendo. Pero todo eso es a gusto. Sí. Así es. Señora, dígame que eres despacho. ¿Por qué? Que estamos saliendo en Televisa. ¿Uno de igual? ¿De igual que? De 30 y 40. Perfecto. ¿Con queso amarillo? Ok, sí, sí. ¿Ques amarillo y limón? Ok. Todo lo que ves en cambios de leche y todas esas salsas, nadie, en ningún negocio lo vendían. Fuimos, fui el primero en que me metió ese producto. ¿Y lo que tuvo el fuente? Pues la verdad, todo lo que ves aquí es innovado por mí. Ajá. Porque hemos tenido, eh, me he puesto, porque hasta maruchas vendo. Sí. Maruchas preparadas. ¿Eh? Con esquite, mayonesa, queso, mantequilla, todo ese tipo de cosas. Pero no nadie, todo lo que ves. Ya llegan, se los atiendan. Y solito, mira la atención, los clientes, espera que yo los atienda. Sí, es lo que veo. ¿Eh? ¿Chile? A la muchacha, mira, quiere que la atienda yo. ¿Qué va a llevar? No, yo la atiendo, es de ella, es acá con ella. Ahí está. Yo te atiendo acá. Párate de este lado, para que salgas en Televisa también. Eso es gratis. Eso es gratis, no se preocupe. ¿Qué es eso? Así es. Pues sí, como ves, te digo, la salsa, todo, todo lo que es, es un cambio total. Es un cambio total. ¿Por qué le compro al señor? ¿Cuál es? Porque todo lo mejor es. Por favor. ¿Qué pasó, hijo? Porque pía. Porque pía. Ah, eso sí, ¿no? Porque pierdo lo del día. Sí. Picante. Serían 47. ¿Cuánto? 47. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres pesos? Gracias. Sí, ustedes. Hola, George. Hola, ¿qué pasó, señor? Buenas. Hasta luego, señora. Que le vaya bien. Pues sí, así son los cambios que hemos hecho. Y todo lo que digo. Ves, aquí es el cambio que yo he hecho. He hecho. He hecho. Y todos ya copiaron todo eso. Todo eso. Se expandió eso. ¿Por qué? Pues algo bueno. Algo bueno. Pero mira. Cada quien va a vender lo suyo. Hay gente que está fuera de México. Me pidió que hiciera este tipo de entrevistas. ¿Quiere mandarles un saludo? Ah, pues a toda la gente que me esté viendo de fuera. Porque esto llega hasta a los Estados Unidos. También ha llegado todo eso, ¿eh? Pues, ¿qué? Los esperamos. Aquí en Martín de la Torre tenemos de los mejores productos. Sí, hijo. De los mejores productos, ¿eh? Y, pues, saludos y los invitamos a que vengan a consumir todo el producto que vendemos aquí en Martín de la Torre. Entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.